Hola a todos, Alex al habla, estamos en Fallout 4, lo dejamos después de haber cazado al cazasins y haber conseguido su chip neuronal y ahora vamos a investigarlo, seguramente en el mismo sitio donde vinimos con Nick, para ver los recuerdos de... segura, sí, segurísimo Está guay que haya comentarios específicos si llevas compañeros específicos Bueno, vamos a ver que sacan del cazasins, seguramente podamos conseguir el teletransporte, ¿no? Entiendo, para poder entrar en... en el instituto Vas a flipar La batería del dester ¿Un chip de cazasins? ¿Peleaste con un cazasins? Dios ¿Peleé? No, no, lo destruí He trabajado con muchos synths, pero nunca con un cazasins No sé qué hace ese chip, y mucho menos cómo descodificarlo Pero hay gente que quizás sí Trabajé con un grupo que, bueno, son los únicos que conozco que podrían burlar la seguridad del instituto Se llaman el ferrocarril Vale Gracias, doctora ¿Cómo los encuentro? No puedo contactar con ellos directamente Suelen acudir a mí cuando tienen un synth que se ha escapado del instituto y quiere nuevos recuerdos Pero tengo una frase clave Una especie de pista por si necesitar a dar con ellos por mi pueblo ¿En serio es esta misión? Sigue el Freedom Trail ¿En serio? Está bien Los encontraré Buena suerte Lamento que lo que tengo sea tan crítico ¿Se me está mezclando esta misión con la otra? No me lo puedo creer ¿Really? Vale, pues vamos a, a lo mejor Esa misión secundaria te llevaba a un sitio y ahora podías ir automáticamente porque ya lo tenías descubierto Podría ser El nivel molecular Busca el ferrocarril Las que analicen el chip Calza sins Vale Lo primero que vamos a hacer es salir de aquí, ¿verdad? Había marcas por aquí fuera, ¿os acordáis? No sé si os acordáis En algún episodio En el suelo vimos como unas marcas Y mi personaje hizo Hizo un comentario sobre el tren Había como unos símbolos o algo así Entonces quizá tenemos que aprender qué significan y seguirlos Bueno, Darila no la borrara Me acabo de levantar literalmente Para poder grabar el último vídeo antes de irme Y me estoy tomando el café Y estoy recién levantado Uh, está cerca Es que estaba por aquí Si es que yo me acuerdo que estaba por aquí Si no me ve mejor Pero seguramente me vea, ¿verdad? ¡Vámonos! No me había visto, es cierto Pero Me he sentido en peligro Así que he decidido disparar primero Y preguntar después Estamos en el yermo Aquí se hacen las cosas así Las cosas como son Sí, son los símbolos Le doy la bienvenida Uy, qué susto, coño A ver 7-I-A ¿Es algún código? 7-I-A Al final del camino Sigue la linterna de la libertad Le doy la bienvenida a Boston Common El comienzo del Freedom Trail Uh, uh Háblame del Freedom Trail Uh Empezando aquí en Boston Common Siga el camino rojo Que serpentea Por las calles De nuestra gran ciudad Los marcadores De la ruta Están en muchos sitios Históricos Vea la casa De Vale, me acaba de dar Un montón de sitios, ¿no? Este es el 7 Y pone una A Marca una A ¿Lo veis? Marca una A Si tuviera Si tuviera Marcado en el mapa Los sitios A los que tengo que ir Todos los que me ha dicho El tío este, por ejemplo Podría Quizás Ir al que pone A Por ejemplo Combat Zone Hostia, me acabas de dejar El culo roto Compañero Vale Vamos a seguir esto Sin más Seguimos el caminito Y ya está Que me parece un poco raro Que sea Que te pongan un código Y después sea Seguir el camino Mira por aquí Cuatro Y L Es un código Seguro Tendría que haber apuntado El anterior Tendría que haber Vamos a apuntarlo Tengo un papel Aquí Tengo una libreta Un momento Que está cogiendo el libro Un segundo No sé No sé A lo mejor después Con todas las palabras Nos piden algo A ver Siete A Vale Segundo Me pongo Siete A Del primero Vale Vamos al segundo Que a lo mejor Que a lo mejor es una idiotez Lo que estoy haciendo No lo sé Pero como no lo sé Porque a lo mejor después El personaje lo recuerda Y no tienes que haber apuntado nada Pero bueno Por si acaso Lo apuntamos Cuatro L Cuatro L Vale Vale Por aquí A lo mejor hay que seguirlo En orden Correcto Desde un sitio al siguiente Y en orden No, si por haber Hay muchas cosas Cementerio Dos A Vale Vamos a seguirlo Vamos a seguirlo Que quiero ver De que va esto Lo he apuntado Dos A Va por aquí Por aquí Por aquí Parece que va por aquí Aunque no se esté viendo Correcto Sale por aquí Seis O Seis O Va a haber puesto sesenta Pero como siempre Hay una letra al lado del número Sigue por aquí Uy Como se me ralentiza Por aquí se me ralentiza Es el único sitio Donde se me ralentiza Tres Y Uh Tres Y Vale Uh Que fancy No me toquéis los cojones Oyes algo Dices ¿Sabes? Si oyes algo Claro que oyes algo Como que he disparado dos veces mi arma No vas a oír No vas a oír Vale Hemos ido de nivel otra vez Pero bueno, vamos a ayuda Vamos a tomar Un poquito de carne de esta Que está muy rico, nuda Está maravitupenda Madre mía, como se me ralentiza el tiempo Con esta habilidad, está de puta madre la verdad Porque si me atonto Me doy cuenta enseguida De que la he cagado Si vamos, hemos tenido muchísimos problemas Piper ¿Qué pasa? Ah, vale Me había jodido la pierna, creo, pero coño Me gustaría subir A cogerle la munición Y eso, ¿sabes? Chapa, munición Musculeína Carne Bala Maravilloso Me ralentiza mucho por aquí, tío Me da mucha rabia No debería ser así También lanzamisiles Debería ir y vendérselo a la Armanda El lanzamisiles Porque seguramente me den Me den bastantes cositas Este ya lo he mirado, ¿verdad? 5R Vale, perfecto Continuamos Guau Dembux Vale Oh Dios, Piper ¡Hasta luego, Piper! ¡Bum! Y voló Y yo volé de él Bueno, es que le den por culo Yo qué sé Me da igual Que se abañen Aquí no hay nada Qué raro Como es la estación Creía que aquí habría uno de De estos Pero bueno Voy a hacer un quick save Yo creo Oh Luego 8D Luego 8D ¡Falló! Ya está ¿Puede acabar la música épica? No puede acabar la música épica, ¿no? Bueno, seguimos teniéndonos un montón de balas De nuevo Me gustaría investigar todas estas casas y tal Pero no es el momento Eh... Vale 8D Seguimos el Freedom Trail No, se sigue el Freedom Trail Hacia este lado Copón bendito Eh, ahí están mis colegas de la hermandad Uh A ver No tío Así hemos venido por aquí Coño Es que como da la vuelta Me ha tontado A ver Este es el 8D ¿Verdad? 8D Correcto Y vamos a seguir A ver Uh Y aquí acaba 1R El rastro acaba justo en la iglesia Fíjate que cosas Pues vamos para adentro Tengo todas las combinaciones 7A 4L 2A 6O 3I 5R 8D 1R Habrá que usarlo para algo Digo yo, ¿no? Hola Vengo en son de paz De verdad No quiero matar a nadie Quédate en el suelo Anda Ah, un legendario Wow Muy fuerte Too much power for my body Esta arma es brutal, tío No lo entiendo Sigo sin entenderlo, eh Porque esta arma se supone que es tan buena Uh Vale Hola Hola ¿Será un...? Vale Digo, a lo mejor es un... Una especie de... No me saldrá la palabra ¿Verdad? ¿Verdad? De laberinto Pero no No, son las catacumbas ¿Qué está ahí en el suelo? Anda No te levantes Si no se te ordena Oh Pues... No está bien No está bien, ¿qué? Ah, que cada cosa de estas tiene... Ah Ah Bueno, no Ah, no Ah, no He dicho, ah, no Es gracioso ¿Verdad? No, ahora en serio Eh... Mmm... Hombre, me han dado el orden, ¿no? Sí, tenemos uno Por orden, eh Uno R Dos A Tres I Cuatro L Cinco R Seis O Siete A Ocho D Pero ¿Cuál es el...? ¿Veis? Está esto Que parece como que marca zonas ¿Hasta dónde crees que llegará? Pero después, por ejemplo, este no podemos pulsarlo El único que podemos pulsar es el último que hemos visto Y parece como que ya lo hemos hecho mal al llegar Eso es lo que no comprendo Anillo del Freedom Trail No lo entiendo A lo mejor hay más en la iglesia y no solo aquí Pero es que, claro, aquí están las mismas placas Y cada placa parece que marca una parada del Freedom Trail, diría yo Pero... Bueno, no, no es la misma De hecho No La otra tiene la placa redonda del Freedom Trail Perfectamente podría romper la puerta esa a bombazos Teniendo en cuenta lo que tienes Vale, pues a lo mejor hay más en la... De hecho, a lo mejor hay aquí, ¿no? ¡Hospia! Hemos salido Joder A veces no me doy cuenta ¿No? Bueno, ya ¡Vamos! ¡Vamos! Tres ¡Vamos! 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 me flipa este arma no puedo mentir me flipa este arma tenemos otro símbolo de esos ahí se ve como sospechoso ¿no? este recoveco aquí como eso huele a puerta y hay otro también a ver esto es que huele a puerta ¿no? o sea ¿qué sentido tiene hacer este recoveco en la pared si no es para nada? no bueno ponen más es algo estético por algún motivo estaba pensando digo a lo mejor en cada uno de los sitios hay un botón y este es el último pero no puede ser porque el último que ha sido este ha sido uno R ¿R de qué? ¿R de qué? es que no puedo pulsar estas cosas o sea no es que pueda digo a lo mejor puedes como apretar ¿no? meter hacia dentro la placa no me he cogido esto puedes coño que susto tío la madre de Dios puede ser que a lo mejor madre mía que me ahogo puede ser que a lo mejor que a lo mejor a lo mejor a lo mejor joder vale ¿cómo puedo girarlo? ah vale el primero es la R joder macho yo aquí muriéndome tío vale uno R así que empieza con R A tres I no coño cuatro L cinco R seis O va a ser Rail Roat ¿en serio? seis O siete A sí Rail Roat ahora la A y después la D coño que susto tío sí yo aquí comiéndome la cabeza tío creyendo que era más difícil de lo que era tío porque no he visto lo de poder rotarlo tócatelo que susto coño madre de Dios te pediría compañera que no chules cuando os puedo matar a los tres en menos de un segundo así por decírtelo pero bueno ¿por qué no me dices primero quién eres tú? en un mundo lleno de sospechas traición y cazadores somos los únicos amigos de los SINTS somos el ferrocarril así que responde a mi pregunta venga seguí el Freedom Trail en busca del ferrocarril vengo en son de paz si eso es cierto no tienes nada que temer ¿quién te dijo cómo contactar con nosotros? topota madre no lo voy a decir la doctora Amari me dijo cómo encontraros muy interesante última pregunta ¿qué haces aquí? ¿qué le pasa al de la izquierda? se lo vamos a decir ¿este quién es? ¿tú que eres el tonto del grupo? para interrogarlo tal vez deberías demostrar a esta máquina mata cazasins un poco de cortesía me cae bien el pelucas te debo una disculpa todo el que mata cazasins se merece mis respetos me cae bien el pelucas me llamo Desdemona y soy la líder del ferrocarril bueno, ¿qué? ¿me ayudas o no me ayudas? espero que podamos hallar una solución lo que pides nos pone en una situación delicada tenemos que dejarlo pasar tiene un chip de cazasins intacto por el amor de Dios eso viola nuestros protocolos de seguridad a la mierda los protocolos mató a un cazasins imposible que trabaje para el instituto te vamos a dejar pasar al cuartel general eres la primera persona externa a la que se concede ese privilegio ya hablaremos dentro de tu chip venga vámonos hola ¿qué pasa pelucas? high five tú eres un sim seguro seguro bueno, vamos a bajar el arma que después siempre acabo disparando sin querer queda como feo ¿sabes? esta persona está ocupada no, no lo que está ocupada es la puerta la persona está de puta madre ahora no puedo el juego está ahí cargamos al otro en el otro lado venga hombre vamos para adentro voy a estornudar joder puedo robaros no joder que injusticia dime que hay un cabezón aquí tío dime que me vale la pena robaros y mataros a todos por un por un ¿necesitas algo? Tom nuestra visita tiene un chip de cazasins ¿qué? ¿en serio? ya era hora te lo prometo dime me la suda vale es vuestro de acuerdo Tom adelante vale me da igual quiero decir una vez que yo sepa cómo entrar al instituto el chip como si quieres te lo insertas en el ano me da igual cómo mola esta pantalla tío tiene una resolución de 3 pero mola uh anda tienen símbolos ja ¿qué dices? míralo el tío nos está mintiendo no estás dentro de ningún sitio cabrón estás hackeándolo mentiroso 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 ya te tengo mierdecilla del instituto te tengo resuelve el pará de mí vamos enséñame ese dulce número base y lo tenemos tenemos el código deja que te cargue eso en una holocinta buen trabajo Tom no sé si tendremos tanta suerte la próxima vez empieza a trabajar con el resto del chip y tú me gustaría seguir trabajando contigo si te interesa avísame si relaja la raja desde mona que soy de la hermandad del acero lo mismo te reviento la cabeza a patadas ojo 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 no te me pongas tonta esto mola porque se va en el ferrocarril y es así no sé parecen como vagabundos ¿no? y en Estados Unidos bueno no sé si en otros sitios también los vagabundos que iban de un sitio a otro tenían como códigos visuales de estos o sea como símbolos que dibujaban al lado de las casas para saber si tenían si eran amables por ejemplo si le habían dejado dormir en la casa si le habían dado comida o sea tenían símbolos y aquí más o menos bueno pues tienen lo ves aliado no sé qué peligro ¿sabes? me ha hecho gracia nada más no soy un experto en nada de eso ya os aviso Desdemona ¿dónde te has ido? me gustaría aceptar no sé si te ocurre intentar nada ¿qué dices? ¿te meto un guantazo? ¿en serio? ¿te puedo meter un guantazo en la cara? por esa falta de respeto que acabas de tener hacia mi persona hostia vaya mierda túnel de salida me gustaría hablar con Desdemona antes de irme para aceptar una misión o algo así a lo mejor tengo que primero bueno ya sabemos dónde está da igual ya vendremos vamos a hablar con Virgil ahora ya tenemos el código pero seguimos sin poder teletransportarnos si vamos a seguir tratándonos tengo que asegurarme de que coincidimos en nuestros puntos de vista no se te ocurra intentar nada si lo mismo soy de la hermandad si si lo sé todo sobre ellos bien el instituto los trata como su propiedad como herramienta es un SINCE ya hombre son máquinas ¿no? pero bueno vamos a darle vamos a ser listos en el yermo vamos a decirle lo que quiere saber lo que quiere creer de nosotros para que nos dé misiones ¿vale? supongo ¿no? supongo que si le dices que son una puta abominación como dice la hermandad lo mismo no te deja trabajar con ella eso suena a esclavitud exacto así que intentamos no lo creo ¿eh? darles una oportunidad real de vivir tengo una pregunta la única pregunta que importa ¿arriesgarías la vida por el prójimo? ¿y si fuese un SINCE? spoiler no pero como quiero decirle que sí le vamos a decir que sí ¿vale? para caerle bien tiempo atrás prometí dedicar la vida a proteger a mis paisanos esto no me parece diferente bien dicho alguien con tus habilidades tus creencias normalmente intentaríamos reclutarte pero ahora mismo no tenemos tiempo de entrenar a nuevos agentes sin embargo puedes contribuir de otras formas valiosas y ahora podremos ayudarte ve a Veradicon para que te dé más detalles puedes irte ¿qué me vas a entrenar? ni entrenar vale vamos a aceptar la misión de este venga no sé si me bastará pero dime ¿por qué esa confianza en mí? en este equipo mi trabajo es saber las cosas y con todo lo que has hecho está claro que eres competente alguien peligroso como enemigo y seguro valioso como aliado pero ¿por qué esa confianza? algo más tiene que haber he oído muchas cosas sobre ti miente pero bueno da igual de modo que Des quiere que te haga turista así llamamos a quien nos ayuda con un trabajillo por aquí y otro por allá qué desperdicio pues mira te lo voy a decir claramente el ferrocarril te necesita venga tienes toda mi atención tengo un trabajo es demasiado grande para mí pero perfecto para los dos si me ayudas atraeremos algunas miradas y Des te invitará al redil y luego si te metes en un lío y necesitas ayuda tendrás a tus colegas del ferrocarril hombre estoy haciendo como un poco estoy haciendo los minute men la hermandad del acero y el ferrocarril en serio cuenta conmigo perfecto vamos a quedar en la vieja autopista de las afueras de Lexington allí te daré más detalles venga no voy a ir no por lo menos en breve me voy a ver a mi colega el el super mutante a Virgil estoy encantadísimo con este arma pero no sabéis no sabéis cuánto o sea es una cosa muy loca me he tomado algo sin querer verdad no tenemos munición de este si tenemos de la escopeta no tenemos y de este tenemos un montón pero coño tenía un montón más y me estoy empezando a quedar sin así que compraría más munición de este arma antes que de la escopeta y todo eso es que es brutalísima tío no lo entiendo macho de verdad eh de verdad que no lo entiendo vamos a hablar con Virgil y vamos a ver qué podemos hacer vale vas muy fresco y tanto que muy fresco hija mía no lo hago aposta pero vamos y tan fresco y más fresco que voy a ir bueno me dejan ir directamente maravilloso lo que no entiendo es porque me marcas el mapa y después me dejas irme fuera del mismo pero bueno vamos para adentro tanto rollo con oh vas a morir en el mar resplandeciente la gente muere no sé qué y no es para tanto tío hola Virgil ya no sabía si te volvería a ver ¿cómo? y tanto tengo el código supongo que no debería sorprenderme no deberías después de todo te deshiciste de Kelo no sería muy disparatado que eliminaras a un cazasiedas ¿cómo conseguiste descodificarlo? con mucho cuidado me ayudó el ferrocarril Dios esos chiflados pensaba que estarían demasiado ocupados intentando liberar máquinas expendedoras o liberando terminales informáticos o lo siento Virgil no me lo cuentes yo estoy de tu lado macho yo también he estado ocupado hice lo mejor que pude por lo que recordaba y por cosas que he oído con los años he preparado unos diagramas no fue fácil estas manos son ridículas tengo el pulso hecho una mierda esta es la explicación sencilla construye un dispositivo que piratee la señal que el instituto usa para teletransportar los cazasins y envíate tú ¿sabes lo más curioso del diseño? esa emisora de música clásica es la señal del transporte para el repetidor los datos están en frecuencias armónicas las has estado oyendo todo el tiempo quiero dejar esta no es mi especialidad yo era de biociencias no de ingeniería sistemas avanzados ni nada de eso me vale pero bastante que conste que no he hecho ninguna promesa pero si puedes construir este dispositivo y hacer uso de ese código deberías ser capaz de anular la señal del repetidor del instituto puedes quiero decir puedes construirlo tienes gente que te ayude es mucho para una sola persona hasta para ti puedo puedo no te preocupes lo tengo controlado bien bien porque tienes que entrar ahí por el bien de los dos y no olvides nuestro trato te he ayudado lo mejor que he podido si logras entrar ahí encuentra ese suero es mi única esperanza de ser normal así que encuéntralo y ahora lo intentaré toma esto y ponte manos a la obra haz lo que haga falta llama a quien conozcas que pueda ayudarte la hermandad chaval la hermandad forever and ever till the end of times me voy con la hermandad vamos más que nada por un simple motivo son los que mejor armados van yo que sé llámame loco pero puestos a ir al yermo prefiero unirme con los tíos que llevan armaduras y tienen putas naves no es con los minutes man que son unos desgraciados estos no que dice el del ferrocarril no con los minutes man que son unos desgraciados que no tienen nada pero a ti coño si yo soy el jefe de los minutes man la cosa es que va mal y los del ferrocarril que están locos que se creen que los sims son personas pero tú estás loca mujer te he dicho que sí para que yo que sé para que me descurro para no tener que matar porque me da un poco de pena ¿sabes? pero los de la hermandad molan tienen naves y super armaduras y cosas que están guays eso mola tienen fatmans tienen bombas nucleares me gusta esta gente son majos ah vale me marca eso porque es una salida para ir a ver a los otros no no vamos a ver aquí a nuestro colega vamos a decirle esto es lo que hay ¿qué hacemos? voy con la hermandad es que no son colegas son colegas míos hola ya me lo has dicho ya me lo has dicho ya me lo has dicho por si han pasado 20 horas para alcanzar este objetivo debemos localizar la sede del instituto mandé a los escribas que investigaran meticulosamente la Commonwealth pero han vuelto con las manos vacías la única explicación lógica es que estén bajo tierra ahí es donde necesito tu ayuda que ya lo tengo tío sé cómo infiltrarme en el instituto con un dispositivo llamado interceptor de señales por lo visto tenemos un objetivo común me complace que hayas decidido construir el dispositivo con la hermandad y ahora permíteme satisfacer mi curiosidad un momento dime por qué tienes tantas ganas de entrar en el instituto estoy buscando un sexbot que tienen hecho para fornicar creo que son los que secuestraron a mi hijo el instituto se aprovecha de los débiles para sus propios que débil es que te meto un juletazo con el rifle este me adelantaré e informaré a la supervisora Ingram dirígete al aeropuerto y ponte a trabajar en tu proyecto enseguida venga he subido a nivel lo sé pero vamos a intentar dejar esta misión no terminada pero preparada vale si ahora podemos montar eso me vale para en el siguiente episodio entrar en el instituto no sé cuánto quedará de juego sincero o sea de historia principal quiero decir porque entiendo que las historias principales no son súper largas en estos juegos que realmente la grandeza y las horas y las 100 horas y tal de contenido están en todo lo demás que puedes hacer ¿no? pero solo he encontrado cuatro cabezones tío me sorprende un montón macho no te digo lo voy a encontrar todos al azar ¿no? pero al menos encontrar ocho o nueve no sé cuántos hay pero más no sé me entristece el alma teniendo en cuenta lo que estoy rebuscando por todos lados me esperaba a ser más eficiente pero la verdad es que no hola pues anda que no mola parece súper rápido tío no tienes piernas no me había dado cuenta el maestro Maxon dijo que me ayudarías con el interceptor de señales por lo visto ahora eres tú quien toma las decisiones por aquí ¿has visto? está bien venga ¿qué hace tu nuevo dispositivo milagroso? ¿sabes lo que no hace? no hace crecer piernas ¡ah! y te vas ahí el instituto usa el teletransporte para entrar y salir esta máquina puede apropiarse de su señal para enviarme a mí ¿teletransporte? ¿transmisión molecular por ondas de radiofrecuencia encriptadas? ¡guau! es una idea genial las pilla muy rápido ¿por qué hemos estado detectando lecturas energéticas anómalas por toda la Commonwealth por no hablar de cómo hacen que sus soldaditos de plomo salgan de las paredes y este juguetito te permite apropiarte literalmente de la señal de retorno en vez de coger al objetivo te coge a ti ¿cómo te quedas? ¿has visto? vaya se nota que sabes del tema ya lo creo que sí es difícil aclarar aquí todos los detalles pero me parece que puedes empezar por construir una plataforma reflectora estabilizada va a requerir un cargamento entero de metal de alta calidad pero seguro que hay mucho en el aeropuerto fíjate me alegro de que lograras desentrañar esos planos todavía no lo he desentrañado todo pero lo haré para cuando hayas construido la primera parte aquí tienes una lista de todo lo que necesitas también vas a necesitar una enorme fuente de energía para poner en marcha el interceptor de señales a ver tenemos que ir a algún sitio específico a construir esto ay que tengo hipo cojones inaccesible no si yo estoy de puta madre que me estás contando por aquí no sé no me dejaba salir por la puerta esa bastante triste que tengan que dar la vuelta de esta manera pero bueno oh especial oh yeah madre mía a ver vamos a ponerlo aquí aquí en medio ya está en serio en serio oh que guapo supervisora ay perdón madre mía que destornudar a ver si lo puedo dejar preparadito todo si tarda un segundo deberías estar flipando de la velocidad con la que he construido algo si ya podemos construir el resto bien entonces sigamos toma una lista de todo lo que necesitaremos ya sé que algunas cosas te pueden sonar a chino así que estaré por aquí por si tienes alguna duda muy bien antena repetidora emisor de haces consola opcional una cosa más antes de que se me olvide es importante conectar los componentes de modo que todas las piezas estén sobre una misma red vale de lo contrario no funcionará no te preocupes si necesitas ayuda estaré en el lugar de construcción haciendo ajustes y cálculos te desearía buena suerte caballero confía en mi soy el puto amo construyendo vas a flipar todos esos años de minecraft han servido para algo podemos limpiar un poco la zona de mierda hombre si te ponen coches y tal para que saques de aquí metal seguro además de hecho mira acero acero no se nota ¿sabes? que necesitas acero para hacer esto vale a ver especial escáner biométrico vale esto es una de las cosas que no tenemos no pasa nada la antena podemos hacerla la vamos a poner ahí tarjeta esto es otra cosa que no podemos vale necesitamos dos cosas especiales para hacer esto esto es hostia oro ah bueno ya le hemos hecho la antena coño la consola necesita el escáner biométrico el resto lo tenemos de sobra y el emisor de aces necesita la tarjeta de circuitería esta y ambas cosas son misiones secundarias básicamente o sea que podemos ir a buscarlas lo que si podemos hacer ahora es energía y vamos a hacer un generador vamos a hacer el segundo yo creo que es suficiente ¿no? bueno no vamos a hacerlo ahora porque necesitamos saber donde están las otras cosas para poder para poder ponerlas básicamente ¿vale? o sea dependiendo de donde las pongamos conectamos toda la red vale pues aunque este episodio ha sido más corto que los anteriores vamos a dejarlo por aquí que estos son todos los episodios que he podido grabar antes de irme intento dejaros uno por día que creo que está guay además me lo estoy pasando genial con el puto juego con la tontería y nada más en el siguiente episodio iremos a buscar las dos cosas que nos faltan que es la misión esta opcional bueno opcional tiene poco porque hay que hacerlo y y seguiremos básicamente vamos a quitar esta seguiremos con la historia que quiero como de momento voy sobrado en cuanto a pelea o sea no necesito irme por ahí a subir de nivel a levelear ni nada pues eso nada más chicos lo dejamos por aquí hasta el siguiente vídeo o sea no necesito irme por aquí o sea no necesito irme por aquí